Antes, por lo menos de la web 2.0, el ciudadano común solamente se limitaba a visualizar información, lo que unos sabios informáticos podían publicar, pero había muy poca oportunidad de participación con el resto de los integrantes del sector salud. Y no solamente de intervenir, sino de colaborar. Y ya les voy a ir contando esto, cómo se ha traducido en beneficios tangibles en sector salud. Pero quiero poner un ejemplo grande, yo creo que todos nos acordamos, probablemente uno de los usos más representativos que se les empezó a dar este tipo de herramientas, acá en Colombia, hace un par de años cuando se convocó la marcha por la paz y la no violencia. Un ciudadano común y corriente, un grupo de ciudadanos comunes y corrientes, sin conocimientos técnicos, fueron capaces a través de esta herramienta, de una manera, digamos de muy bajo costo, convocar a 4 millones de personas para marchar en torno a un tema común. Esta unión que este tipo de tecnologías está generando entre el ciudadano común y corriente, a niveles masivos, no tiene precedentes en la historia de la medicina. Quiero hacer un paréntesis antes de entrar en materia. Quiero preguntarles si saben cuánta información se produce año tras año. Yo creo que es una pregunta que no se ha podido y no se podrá responder a ciencia cierta. La respuesta es que hay demasiada información, demasiada. datos de la Universidad de California en Berkeley, de 1999, calculaban lo que ustedes ven ahí. Poco más de 2 millones de terabytes de información, de información en cualquier área. Hace poco, el CEO, el director de Google, hizo un estimado, eso fue este año, y calculaba más o menos 5 millones de terabytes de información producida al día de hoy, o al momento en que él hizo el cálculo, que fue hace un par de meses. 5 terabytes de información son 5 trillones de megabytes. De esa información, mucha es información en salud, muchísima es información de salud. De hecho, para darnos una idea de qué se necesitaría para contener, para archivar toda esa información, necesitaríamos básicamente, alrededor de 17 mil bibliotecas, como la biblioteca de la Universidad de Atlanta. Es una biblioteca que tiene 34 millones de libros. Entonces, para almacenar la información disponible hoy en día, necesitaríamos más o menos 17 mil bibliotecas, cada una conteniendo 34 millones de libros. Tense ustedes una idea grande de lo que eso puede significar. En cuanto a información en salud, se refiere mucha de esa información, como les digo, es de buena calidad la minoría, y mucha otra información no es de tan buena calidad. De hecho, se estima que se agrega un artículo nuevo cada minuto en PopMed, que es la base de datos más importante de referencia en medicina. Entonces, cuando un médico, cuando un profesional de la salud quiere actualizarse en un tema específico, probablemente a uno de los primeros sitios, a una de las primeras bases de datos a donde va a buscar información científica, actualización es a PopMed, y se está publicando un artículo científico nuevo cada minuto. Sin embargo, PopMed no es el mundo. Es decir, este dato solamente hace referencia a artículos científicos publicados, pero no sabemos cuánta información en salud en realidad se está publicando. A través de redes sociales, a través de tweets, a través de todas las herramientas informáticas que están disponibles y que no necesariamente siguen el método científico. Y de esto quiero hablar y les voy a hablar más adelante. La producción de información y el impacto de la producción de información saltándose el método científico. Fíjense ustedes, entre los principales motivos de consulta en salud están las consultas de información en salud. Aparece como tercera de acuerdo con ese reporte. Hace dos años, en el 2009, la Universidad de Alcalá hizo la mayor encuesta en términos de información en salud que existe hasta el momento. Se encuestaron alrededor de 30 mil personas en torno al uso, a la consulta de información en salud a través de herramientas tecnológicas y este fue uno de los datos que encontraron. Uno de cada seis pacientes consulta internet antes de ir al médico. Y fíjense ustedes, uno de cada cuatro lo hace después de haber ido al médico. Es decir, hay un vacío de la información que se está entregando en las instituciones de salud, en las prácticas privadas, en los consultorios y los pacientes lo están manifestando. Y este es otro estudio bien bonito que se publicó en la revista de Nueva Inglaterra, que es una de las principales revistas en medicina, revistas científicas, el año pasado. Fíjense ustedes, lo que muestra básicamente es que si bien es cierto que los médicos seguimos siendo la fuente más confiada de información en salud, no somos la principal fuente de información de salud. Cuando una persona tiene un problema de salud, de lejos acude primero a internet que a un médico, de lejos. Y después de haber acudido al médico, vuelve y acude a internet, porque no se le solucionaron sus necesidades. Y ya lo decía, fíjense ustedes, ahí aparece cortada un poco la diapositiva, pero son datos del 2001. Hace ya una década, ya decía el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, que el acceso a la información debería estarse haciendo y debería hacerse cada vez más a través de internet, porque es que muchas de las razones por las cuales las personas acuden a un servicio de salud, son necesidades de salud. Y eso lo hemos estudiado acá en Colombia, acá en Colombia también. Más adelante si tenemos oportunidad, les comentaré algo de nuestra experiencia en este momento. Obviamente sale mucho más barato y obviamente es mucho más oportuno. Miremos este estudio, es de la década de los 80. Fíjense ustedes, lo que muestra básicamente es cuánto cuesta transmitir mil palabras. ¿Cuál es el costo de transmitir mil palabras a través de diferentes tecnologías? Y vemos por este lado de acá, enviando un telegrama o enviando un fax, el costo puede estar, el costo de mandar mil palabras puede estarse moviendo en un rango entre 10 y 100 dólares. Fíjense ustedes, a medida que las tecnologías van permitiendo masificar la entrega de información, el costo va bajando. Comparemos eso con una consulta médica, hoy en día. ¿Cuánto vale entregar mil palabras de transmisión, perdón, de transmitir mil palabras de información a través de una consulta médica? Por bien que le vaya, por bien que le vaya, y si usted tiene una prepagada, le vale alrededor de 20 mil pesos. Si no tiene una prepagada o quiere ir a un médico específico y le toca pagar una consulta particular, nos estaríamos devolviendo a la era del telegrama. Tendrían que pagar alrededor de 100 dólares, de 100 dólares, para poder tener información por parte del prestador que ustedes eligieron. Acordémonos, acordémonos que Freud, que fue probablemente la primera persona que empezó a hacer telemedicina en el mundo, hacia 1880 y pico, daba apoyo psicoterapéutico a sus pacientes a través de cartas. Freud lo hacía ya en 1880 y pico. De tal manera que ni siquiera Freud, ni siquiera Freud, transmitía información al costo de la que se transmite hoy en día, cuando nos vemos obligados a asistir a una consulta médica. Ahora preguntémonos, ¿cuál es este costo si utilizáramos tecnologías web? ¿Cuál sería este costo? Probablemente se saldría de la gráfica hacia la parte derecha y ascendente. Y es que estas tecnologías son tan importantes que tienen el potencial de cambiar absolutamente todo el modelo tradicional de prestación de servicios. Absolutamente todo el modelo tradicional. Porque es que en este momento usted y yo estamos sometidos cuando vamos a un médico a vernos envueltos en un mercado imperfecto. En un mercado en donde hay una simetría de la información. En donde usted va a una persona que tiene información que usted no tiene. Y que probablemente va a tomar decisiones por usted. Y esa no es la idea de los sistemas de salud. Esa no es la idea. Entonces funcionan a través de lo que se llama, lo que llaman los economistas es un fenómeno de agencia. Básicamente el fenómeno de agencia de medicina funciona como funciona en cualquier otra industria. Miremos por ejemplo el caso de la industria del turismo. Entonces usted quiere irse de viaje, irse de paseo para Cartagena, para cualquier sitio. Pero usted no sabe ni cuáles son los planes que puede hacer en Cartagena, ni cuáles son los hoteles que se ajustan a su presupuesto, a sus expectativas, ni sabe en dónde buscar la información. ¿Qué le toca hacer? Ir a donde un agente. A donde un agente de viajes. Y el agente de viajes tiene una información que puede ser una información sesgada. Obviamente ellos ellos tienen que ganar una comisión, ellos tienen que vender lo que más rentabilidad les genere. y le da información de acuerdo con lo que él sepa o con lo que él quiera digamos decirle. Y usted está limitado a tomar decisiones con relación a eso. ¿En realidad está tomando decisiones usted? ¿O las está tomando el agente por usted? Antes toda la información estaba a merced de expertos. En este momento estas tecnologías están permitiendo saltarnos a ese agente. Y el agente en este caso es el profesional de la salud. Están permitiendo saltarnos de la gente. Sin embargo como les voy a contar más adelante no siempre es apropiado y no siempre es seguro saltarse a la gente en medicina. Y ya se los voy a mostrar más adelante. El objetivo el objetivo de la salud en la era electrónica es lograr la emancipación como lo llaman los españoles. O el empoderamiento mal traducido como lo llaman los anglosajones. Empoderar al paciente. Empoderar lo que significa entregar la información. Que tenga la información completa y que tenga la información de manera oportuna para que pueda tomar decisiones y apoderarse es decir y hacerse responsable él mismo por su propia salud. Y hay estudios bien bonitos que han demostrado el impacto de eso en términos clínicos. Pacientes por ejemplo con enfermedades con enfermedades de muy mala adherencia al tratamiento y que son endémicas acá en Colombia las enfermedades tropicales. la tuberculosis por ejemplo. La tuberculosis debería estar erradicada hace mucho tiempo y no lo está y acá en Colombia es un problema de salud pública. ¿Y qué pasa? Cuando usted y hay estudios que lo demuestran y casualmente no son estudios locales sino estudios de la comunidad europea. Cuando usted empodera al paciente cuando el paciente entiende qué es lo que le está pasando entiende esa droga qué efecto va a tener sobre su organismo entiende cuáles son los efectos adversos que esa droga va a tener sobre su organismo y cuáles son los beneficios derivados de tomarse esa droga con juicio el paciente se adhiere mejor al tratamiento y eso está cuantificado. ¿Qué tanto más se adhiere? 35%. Un aumento en las tasas de adherencia del 35% en enfermedades como la tuberculosis que son de pésima adherencia al tratamiento y son problemas de salud pública entre otras cosas por eso. Para resumir en la era de la salud 1.0 que en realidad nunca se llamó salud 1.0 es decir lo estamos llamando retrospectivamente así cuando se entregaba información a través de herramientas web 1.0 podíamos básicamente leer la simetría de la información era total luego salud 2.0 permite ya escribir información no solamente leerla sino escribirla y se lo permite al ciudadano común y corriente el paciente puede tomar decisiones puede compartir información se vuelve un prosumidor de la información como lo llaman los investigadores de la Universidad de Toronto un prosumidor de la información no solamente un consumidor de la información sino una persona que produce información y estamos hablando del ciudadano común y corriente ya se está hablando de la web 3.0 la web semántica que además hace referencia a los mecanismos de inteligencia artificial entre otras cosas para permitir racionalizar más los recursos de información específicamente en salud y se está hablando también para un desarrollo en unos años de la web o de la salud 4.0 básicamente nos permite no solamente leer información escribirla racionalizarla sino ejecutarla también ejecutarla es la web ubicua aquí vamos en la 2.0 estamos empezando en la 3.0 se supone que para el 2020 2030 deberíamos estar en la web 4.0 y es que esto ha tenido porque ha tenido estas herramientas digamos tanta acogida entre las personas porque efectivamente los libera de la gente efectivamente les permite tomar decisiones por sí solos fíjense ustedes y estas son unas proyecciones del 2007 se estimaba que para esa época habría alrededor de 70 millones de blogs y se aumentaban se duplicaban cada 6 meses o sea al día de hoy yo creo que debe haber alrededor de unos 400 millones de blogs Facebook 350 millones de usuarios hay sitios en donde hablan de 500 millones de usuarios en este momento en la red de Facebook y Wikipedia tiene publicados más de 13 millones de artículos de tal manera que se está cambiando toda la manera como se establecen las relaciones y en sector salud no es la excepción toda la manera como se establecen las relaciones obviamente no queremos llegar a un extremo como el de la diapositiva pero eso es lo que está pasando quiero presentarles algunos datos fíjense ustedes si a uno le pagaran mil pesos cada vez que un artículo se publica en Wikipedia ganaría 15 millones 600 mil pesos cada hora hay reportes del mismo Facebook en donde en donde en donde nos cuentan que una de cada ocho parejas casadas en los Estados Unidos el año pasado se conocieron a través de una red social fíjense ustedes miremos cuántos años se han tardado diferentes tecnologías en alcanzar la cifra de 50 millones de usuarios cuánto tiempo se han demorado diferentes tecnologías la radio se demoró 38 años para alcanzar un número de usuarios de 50 millones la televisión se demoró 13 años internet se demoró 4 años el iPod se demoró 3 años Facebook alcanzó la cifra de 100 millones de usuarios en menos de un año de hecho si Facebook fuera un país en este momento sería el cuarto más poblado de la tierra esto no tiene nada que ver con mi presentación pero se los traigo porque me dejó muy preocupado entonces quise compartirlo con ustedes 40% de las mujeres estarían dirigiendo miremos Twitter artistas como el caso de Ashton Kusher tienen más seguidores en Twitter que toda la población de tres países juntos y el 80% de las personas que usan Twitter o de los tweets que se ponen se ponen a través de dispositivos móviles imagínense ustedes en sector salud eso que puede significar entonces si los mercaderistas antes nos decían que por cada persona no satisfecha que sale de su institución que sale de su hospital que sale de su consultorio que sale de su empresa por cada persona no satisfecha o por cada persona satisfecha empecemos por ahí esa persona le puede traer tres clientes potenciales cada persona no satisfecha le podría quitar ocho clientes potenciales eso nos decían hace unos años ¿cuál será esa cifra hoy en día? ¿cuál será esa cifra? teniendo en cuenta estos datos digamos que nos presenta Twitter actualmente podemos alcanzar dimensiones masivas con este tipo de tecnologías decíamos ya que en el momento hay más de 400 millones de blogs más de la mitad de las personas que publican en un blog lo hacen a diario una cuarta parte de los resultados de búsquedas de las principales marcas de las 20 principales marcas entonces cuando usted hace una búsqueda de una de las 20 principales marcas el 25% una cuarta parte de los resultados que obtiene son opiniones y comentarios de usuarios de consumidores de clientes de gente que ha usado el producto de gente que ha recibido el servicio le cuentan que opinan imagínense el poder que esto tiene y alrededor de una tercera parte de personas que publican en blogs están publicando su opinión y su concepto sobre marcas este si es el verdadero poder del voz a voz cuando usted dice que nosotros por ejemplo en la fundación Santa Fe Bogotá tenemos un proyecto que se llama Doctor Chat es una plataforma de teleconsulta basada en la web entonces esa plataforma de teleconsulta cuando nosotros la lanzamos atendíamos más o menos dos consultas a la semana hoy esa plataforma está atendiendo alrededor de cinco mil consultas mensuales y nosotros no hemos hecho absolutamente ninguna estrategia de comunicaciones ninguna nosotros a qué lo atribuimos al voz a voz pero el voz a voz es esto en realidad el voz a voz es esto alguna vez se ha preguntado qué están diciendo de usted qué se dice de usted qué se dice de su institución de su marca a través de la web es interesante cómo ver que los hospitales por lo menos los de los países desarrollados digamos que han venido reconociendo el potencial impacto de la aplicación de estas tecnologías en su área fíjense ustedes y estos son datos que yo presentaba estos son datos que yo presentaba hace aproximadamente seis meses siete meses en donde mostraba que 2.5% de los hospitales en los Estados Unidos estarían utilizando herramientas web 2.0 dentro de su estrategia de comunicación con sus usuarios básicamente esas esas tecnologías o esos canales que ustedes ven ahí youtube twitter facebook y a través de blogs lo hacían específicamente o lo vienen haciendo específicamente con dos funciones una es para lograr impactos en actividades preventivas y otra como el ejemplo que les conté para mejorar tasa de adherencia a tratamientos hoy en día la cifra ha crecido 500% siete meses más tarde la cifra ha crecido 500% esto lo publicaba la revista The Economist en el 2009 un sitio web de un cirujano muy reconocido podría crear un impacto inmediato mucho más rápido que una publicación en una revista científica entonces fíjense ustedes para los que están en el área de la salud y para los que no sacar una publicación científica de una revista científica de una revista indexada es muy difícil es muy difícil se requiere mucho tiempo de preparación del estudio se requiere después mucho tiempo de editorialización del estudio y la tasa de aceptación de publicación por lo menos en las revistas de mayor impacto es muy bajita muy muy bajita pero fíjense ustedes se está publicando información a través de otros medios con un impacto real muchísimo mayor del que se logra a través de revistas científicas de hecho hay estudios también que muestran como cuando se publica un artículo científico con un avance nuevo es decir con algo nuevo que dice algo nuevo una nueva tecnología un nuevo medicamento que se desarrolló un nuevo medicamento que se inventó ¿cuánto tiempo se demora eso en incorporarse a la práctica clínica con los pacientes? hoy salió hoy se inventaron un medicamento que sirve para tratar la hipertensión arterial y supuestamente ese medicamento es lo mejor del mundo nos estamos demorando alrededor de 17 años en que ese medicamento se masifique y empiece a utilizarse en las personas en la práctica clínica regular ¿cuánto se está demorando una publicación en un sitio de una persona o de una institución con reconocimiento es inmediato es inmediato la gente vaya lee lo que dice y aplica lo que dice de manera instantánea en Colombia hace unos meses hicimos un estudio precisamente está en proceso de publicación llevamos varios meses tratando de publicarlo porque es bastante complicado lo que quisimos medir fue digamos que tanta familiaridad había y que tanto uso se le estaban dando herramientas punto cero en medicina y estos fueron algunos de los datos que que encontramos fíjense ustedes que la que la gran mayoría de las personas estamos hablando de casi el 50% de las personas están familiarizadas por lo menos específicamente con una red social el número de encuestados fue de 467 están por lo menos familiarizados sin embargo si mucho un 5% las están utilizando para fines para fines profesionales a pesar de que reconocen acá acá está esta gráfica lo muestra a pesar de que fíjense ustedes 40, 50 casi 60% de las personas la reconocen como una herramienta que podría ser muy útil como estrategia de comunicación con los pacientes y estos son algunos ejemplos de cosas que están pasando que probablemente muchos de ustedes ya las hayan oído nombrar Patients Like Me es un portal de pacientes basado en los Estados Unidos es un portal en donde la gente entra se registra registra su enfermedad y conoce a través de las diferentes tecnologías informáticas a otras personas a otras personas que tienen su misma enfermedad esta comunidad tiene alrededor de 25 mil usuarios hoy en día 25 mil usuarios imagínense ustedes teniendo una enfermedad no tan común o uno de sus familiares teniendo una enfermedad no tan común hay información que no les dan en el consultorio médico hay información que no les dan mire hace un momento la persona que me presentaba hablaba de un ejemplo de una cirugía de columna a la que había estado sometido usted va al ortopedista y el ortopedista le dice si los clavos de fijación están bien puestos o no le dice digamos si la corrección de la columna está dentro de los parámetros aceptados en medicina o no pero ese médico no le dice usted como hace para acomodarse en su cama por las noches para poder dormir bien con un clavo o con un elemento de fijación en su columna eso no se lo dice ningún médico ni se lo dicen en ninguna parte menos menos cuando el sistema de salud nuestro actualmente está diseñado para que atendamos consulta en 15 minutos eso no se lo van a decir pregúnteselo al médico y verá que tampoco tiene la respuesta no sabe no tiene la respuesta por lo menos en muchos casos y lo digo y lo digo por experiencia propia estas personas conocen a otras personas que han tenido problemas para conciliar el sueño por culpa de un clavo de fijación por la fractura que tuvieron en la columna y les dicen que hacer para poder dormir bien y se los dicen de manera inmediata que es que para usted es tan importante que el hueso se le consolide bien a poder dormir bien todas las noches durante 4, 5, 6 meses que usted va a tener que estar con ese cuerpo extraño digamos viviendo con usted por otro lado CERMO es una comunidad de médicos entonces fíjense ustedes cuando yo me fui a hacerme internado en una zona apartada en donde no había especialistas en muchas áreas y era muy común que a uno le llegaban casos muy complicados que se salían del nivel de experticia clínico de uno uno necesitaba a alguien alguien que le dijera cómo debía hacer las cosas de manera responsable y no lo había no lo había estamos hablando no hace tampoco tanto tiempo CERMO es una comunidad de médicos que se apoyan entre sí que se apoyan entre sí usted se registra si usted es profesional de la salud se registra a CERMO y comparte información y ahí hay desde generalistas hasta los más especializados y hay recursos de información recursos de educación diferentes recursos pero aparte de los beneficios digámoslo así clínicos sobre la calidad de vida y el bienestar de los pacientes de las personas la fuerza política que esto está llegando a tener fíjense ustedes a través de CERMO cuando se iba a causar la reforma de salud en los Estados Unidos que se causó que es la resolución de Obama y la ARRA se causó ya hace poco más de un año hubo un grupo de médicos que se opusieron básicamente se recolectaron 10 mil firmas en contra de la reforma en menos de una semana 10 mil firmas y hubo que hacer reformas a la reforma como consecuencia de esta unión acá en Colombia tenemos un ejemplo también bien bonito reciente relativamente reciente acuérdense ustedes de los decretos de la emergencia social cuando salieron esos famosos decretos de la emergencia social que vulneraban los derechos de los médicos y los médicos se manifestaron lo hicieron a través de una de estas herramientas y llegó a tener ese grupo una población de 280 mil personas en dos meses nunca antes había habido una unión del gremio médico en torno a un tema en común en la historia del país nunca antes lo había habido y eso lo montó una persona un médico en realidad sin conocimientos técnicos de absolutamente ningún tipo entonces que involucra la salud punto cero la denominada salud de los puntos ceros básicamente digamos unas funciones de colaboración de participación de apertura compartir información compartir recursos todo eso facilitado sobre la base de las redes sociales que son muy importantes o pueden llegar a ser muy importantes en medicina y también ya les voy a ir contando y la apomediación que les voy a explicar a qué se refiere la apomediación ha sido referida como la tercera vía básicamente una vía de desintermediación una vía facilitada por apomediarios que pueden ser todos estos recursos electrónicos perfectamente y de hecho lo son que permiten al ciudadano común y corriente al paciente saltarse el agente y llegar a información que obviamente uno quiere que sea relevante y que sea información creíble sin embargo esto no está exento de problemas entonces para nadie es un secreto digamos que la información en internet y específicamente la información en salud en internet es más de la que debería haber hay más información de la que debería y mucha de esa información es información basura es información que no solamente no tiene un impacto sobre las personas sino que puede ser deleteria que puede llevar a las personas a tomar decisiones sobre información errada y uno lo ve en el consultorio uno lo ve con los pacientes que vienen a la consulta todos los días el paciente que tiene ciertos síntomas y llega a la consulta y tiene unas características determinadas está entre un rango de edad tiene un nivel cultural y educativo determinado llega con absolutamente toda la información leída información de internet para esa persona es completamente indistinto si la información es de buena o de mala calidad si la información la escribió cualquier aficionado o la escribió una persona muy reconocida en sector salud es completamente indistinto de tal manera que obviamente cuando el profesional de la salud no da orientación a los pacientes digamos que deja a los apomediarios actuar sin control puede ser deleterio también para los pacientes básicamente y desde este punto de vista se considera que el ambiente punto cero es esencialmente un ambiente apomediado y que requiere pero haciendo la salvedad que requiere de una orientación de un agente por lo menos en la aproximación primaria en la primera o las primeras aproximaciones de la condición de salud para asegurarse de que esa persona está siendo encaminada por donde debe estar siendo encaminada y que se le va a dar una solución de salud es decir una solución real sobre su condición de salud cuando ve uno el fenómeno de las redes sociales fíjense ustedes este fue un reporte que publicó el mismo Facebook hecho en un poco más de 23 mil personas en donde básicamente lo que querían era caracterizar para qué se está utilizando fíjense ustedes que la categoría salud no aparece ahí entonces no aparece salud ¿qué tal que apareciera? ¿qué tal que apareciera? ¿qué tal que pudiéramos hacer algo así como un health book o algo que permitiera a los pacientes digamos a través de la obtención de incentivos sociales como los que obtienen utilizando herramientas como Facebook actualizar su información médica y tener retroalimentación sería una revolución real de la medicina y básicamente es que el modelo actual de los sistemas de salud modela los datos pero no modela las relaciones entre las personas entonces cuando uno registra datos en la historia clínica es decir lo que está registrando y con lo que cuenta es simplemente con información y datos pero no hay absolutamente ninguna posibilidad de interacción entre las personas esto es lo que está tratando de hacer por ejemplo empresas como Google o diferentes empresas con sus historias con sus récords clínicos personales el PHR el PHR lastimosamente me enteré precisamente ayer o antier de que Google Health el aplicativo de historia clínica personal de Google lo van a cerrar porque no tiene no tuvo suficiente los usuarios que ellos estaban proyectando pero en la medida en que los pacientes puedan interactuar con su historia clínica alimentarla corregirla es decir mejorar la información de la historia clínica y poder interactuar con otras personas que sufren de su misma condición pues obviamente el impacto podría ser muchísimo mayor y les voy a mostrar un ejemplo más adelante bien bonito con relación a esto acor.org es una página que demuestra estos beneficios es una página para pacientes con cáncer entonces pacientes con cáncer entran a este sitio registran sus datos de salud todo su historial clínico y pueden interactuar y pueden ver el historial clínico de todas las otras personas que están registradas y estos grupos de autoapoyo digamos han derivado en beneficios bien importantes en el sector salud y es que es claro que por más experiencias que haya vivido o que tenga acumuladas el mejor de los médicos el más experto que trata una enfermedad nunca puede haber vivido tantas como aquellas vividas por toda una comunidad de usuarios con esa enfermedad un ejemplo bien interesante la esclerosis lateral amiotrófica la enfermedad de Lou Gehrig es la enfermedad es la enfermedad de la que padece de la que padece Stephen Hawking hace un par de años en una revista muy reconocida de medicina en Lancet se publicaba digamos como la panacea el litio para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que es una enfermedad neurológica que compromete principalmente la movilidad de las personas empieza comprometiendo miembros superiores y va avanzando hasta que la deja completamente paralítica como el caso de Stephen Hawking entonces dijeron mire descubrimos en un estudio con todas las de la ley desde el punto de vista de rigor metodológico científico con todas las de la ley desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia que es la medicina que se practica hoy en día a nivel mundial mire descubrimos que el litio es lo mejor para estos pacientes con esclerosis lateral amiotrófica es lo mejor eso les mejora la calidad de vida les mejora la movilidad de los miembros les mejora la autosuficiencia les mejora hasta la emocionalidad hasta les quita la depresión probablemente el litio además de ser una droga digamos en experimentación es una droga psiquiátrica que se utiliza en psiquiatría desde hace bastante tiempo ¿qué pasó? uno de los fundadores de la red social que les mostré de pacientes anteriormente de Patients Like Me uno de los fundadores digamos que tenía porque falleció un hermano con esclerosis lateral amiotrófica y el hermano había fallecido de esclerosis lateral amiotrófica y de hecho uno de los grupos en Patients Like Me es un grupo de pacientes y cuidadores de pacientes y familiares con esclerosis lateral amiotrófica entonces se puso en la tarea de ir y corroborar esto ¿con quién? con los pacientes con los enfermos entonces se metió a Patients Like Me les explicó en palabras cristianas ¿de qué se trataba ese estudio? publicado en The Lancet una revista con un factor de impacto gigantesco dijo ¿ustedes qué opinan? y empezó esa comunidad de usuarios casi 10 mil registrados empezó a hablar sobre el litio en el manejo de su enfermedad y empezaron a decir mire de razón que a mí me acaban de prescribir litio hace poquito no sé qué yo sí y me fue horrible los efectos adversos de eso me produjo problemas de la tiroides me produjo problemas renales no sé qué tal ahorita estoy más fregado y eso mismo dijeron miles de personas y este y el investigador la persona que condujo la investigación publicó esos datos pero los publicó a través de la misma red pero además mandó una carta al editor de The Lancet contándole dice mire ustedes están publicando ahí con un estudio desde el punto de vista de rigor metodológico científico muy bueno que el litio produce estos beneficios pero mire qué dicen las personas qué dicen los pacientes completamente opuesto el estudio demoró tres meses el de Patients Like Me el anterior ya les había contado había demorado alrededor de un año en tres meses en tres meses se dijo lo contrario el editor de la revista The Lancet le escribió a los autores y les pidió el favor de revisar de revisar los resultados y revisar efectivamente digamos que no estuvieran sesgados haciendo eso se demoraron otro año y llegaron a la conclusión a la que habían llegado los pacientes dice mire ¿sabe qué? los pacientes tienen razón pero es que ¿cómo no? ¿cómo puede uno negar que los pacientes tienen razón? entonces ¿cuál es la medicina basada en la evidencia? ¿en la evidencia de quién? en la evidencia del enfermo la medicina que debería estarse practicando hoy en día es medicina basada en la evidencia pero en evidencia desde el punto de vista del padeciente no de los científicos que utilizan herramientas estadísticas y demás para sustentar todos sus trabajos dice el profesor Chris Takis una persona que viene investigando esto de una manera consistente profesor de la Universidad de Harvard que la gente está conectada y por ese motivo su salud también está conectada y a mí no me cabe la menor duda de eso pero este cuento no es nuevo en realidad si ustedes se ponen a ver Alcohólicos Anónimos es un grupo de apoyo digamos de autoayuda de interrelación personal existe hace mucho tiempo lo que pasa es que no existía en formato electrónico pero existe hace mucho tiempo y para los que estamos en el área de la salud sabemos que Alcohólicos Anónimos es probablemente la intervención más efectiva en el tratamiento de adicciones que hay en este momento por encima de absolutamente todo tipo de tratamiento por encima del tratamiento farmacológico inclusive de cirugías digamos que han venido saliendo en la última década para tratamiento de adicciones que no han tenido en realidad muy buenos resultados y miremos estos datos este es un estudio hecho por el mismo profesor Chris Takis publicado en la revista de Nueva Inglaterra en la New England que es otra de las revistas más importantes de medicina a nivel mundial utilizando una corte muy famosa en medicina que es la corte Framingham entonces básicamente para ponerlos un poquito en contexto a los que no son de sector salud la corte Framingham es una región es un pueblo que queda precisamente en la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos y tiene una población cautiva una población con unas características muy homogéneas entre ellos y sobre esa población se han hecho los estudios más importantes en riesgo cardiovascular entonces nosotros sabemos hoy en día por ejemplo hoy en día sabemos que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular gracias al estudio Framingham sabemos cuál es el efecto por ejemplo de tener el colesterol elevado sobre la salud y sobre digamos la mortalidad y la morbilidad nuestra gracias a los estudios Framingham y esas conclusiones de riesgo cardiovascular amplios las sabemos gracias a la corte Framingham pues este profesor Chris Takis utilizó esa misma corte la corte Framingham para evaluar esto la obesidad la obesidad en términos digamos de de cómo se diría eso de transmisibilidad a través de redes de apoyo social y fíjense cuáles fueron cuáles fueron los resultados acá en esta gráfica se ve fíjense ustedes el riesgo de padecer obesidad aumenta de manera estadísticamente significativa cuando uno se rodea de personas obesas cuando uno tiene gente que uno quiere mucho y cuando uno tiene gente a la que uno valora la tiene en una estima muy alta y valora mucho y esas personas son obesas uno por eso está en mayor riesgo que el resto de la población de ser obeso otro estudio con relación a el hábito de fumar básicamente lo mismo cuando uno tiene una comunidad de apoyo familiares muy queridos amigos muy queridos gente a la cual uno valora mucho y que constituyen su red de apoyo social y esas personas o algunas de esas personas dejan de fumar la probabilidad de que uno deje de fumar aumenta de manera estadísticamente significativa y esta que es bien interesante ¿hay alguna mujer casada aquí en el auditorio? ¿quién? levanten la mano las mujeres casadas ¿no? bueno les voy a decir por qué probablemente no se van a casar entonces utilizando la misma cohorte la misma cohorte fíjense ustedes casi 30 mil usuarios mujeres entre 60 y 72 años casadas y no casadas las mujeres que viven o de acuerdo con este estudio las mujeres que en el momento del estudio vivían con un esposo vivían con su esposo tienen un riesgo de deterioro sobre su salud mental y un riesgo sobre deterioro de su vitalidad estadísticamente significativo comparado contra las mujeres que viven sin esposo fíjense ustedes fíjense ustedes esos datos ahora hay estudios que demuestran que demuestran lo contrario pero pero quise traer este para para ponerlos o ponerlas a reflexionar un poquito cuando esas mujeres tienen una red de apoyo social sólido fuerte disminuye su riesgo de deterioro mental pero solamente 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 en aquellas que no viven con un esposo es decir que ni siquiera las mujeres casadas así tengan muchos amigos y una red de familia y de amigos muy cercana ni siquiera eso les quita el riesgo que les impone el hecho de estar casadas a la luz de ese estudio no quiero sesgarlos cada uno sacará sus propias conclusiones las intervenciones colectivas pueden ser más efectivas que las intervenciones individuales y aquí es donde entra a jugar un papel bien importante los otros componentes de la medicina denominada medicina punto cero la colaboración la participación y la apertura básicamente es la participación en realidad lo que está trayendo estos beneficios no es la tecnología y a mi me gusta recalcar eso siempre que 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 doy este tipo de charlas es la participación el contenido de estas tecnologías está en el grado de participación de las personas de hecho lo que uno ve en medicina es que entre menos tecnología puede utilizar para resolver una necesidad los resultados son mejores y el ejemplo más claro está en telemedicina en telemedicina cuando nosotros fuimos a abrir el centro de telesalud de 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 la fundación santa fe o cuando o cuando o cuando o cuando estamos asegurando el proyecto de telesalud del ministerio entonces pasamos al principio un plan de negocios yo estaba recién llegado de londres y entonces pasé un plan de negocios con los dispositivos que allá se estaban utilizando unas cosas carísimas finalmente no hubo presupuesto para implementar lo que nosotros queríamos y empezamos a hacer telemedicina con tecnología muy básica muy 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 básica y con y eso fue y eso terminó siendo digamos una fortuna porque después nos dimos cuenta cuando fuimos y nos metimos digamos a la a la selva del cauca cuando fuimos y nos metimos a Tumaco cuando fuimos y nos metimos a Kipto nos dimos cuenta de que de haberse adquirido esa tecnología que nosotros queríamos haber adquirido no se hubiera podido implementar allá las condiciones técnicas no estaban dadas no se hubiera podido y a través de comunicación básica estamos resolviendo problemas reales de salud de población necesitada entonces estamos atendiendo ahorita alrededor de 12 mil consultas mensuales en esos sitios en los sitios en donde se necesita para los que han tenido alguna eventualidad por ejemplo endocrinológica o reumatológica aquí en Bogotá y tienen medicina prepagada saben que acceder a un endocrinólogo aquí en Bogotá y teniendo un plan complementario de salud las colas de espera los tiempos de espera están a varios meses allá le estamos llevando endocrinólogos a la gente que no tiene absolutamente nada en una semana y reumatólogos y cardiólogos internistas con tecnología absolutamente básica que no es la mejor pero es la mejor para el contexto en el que nos estamos moviendo nosotros en esas poblaciones ya mencionábamos ya mencionábamos esto y es una cosa que nosotros también intentamos hacer cuando 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 implementamos por ejemplo nuestras plataformas de teleconsulta las clínicas virtuales el centro de telesalud dar educación no solamente prestar servicios es dar educación y dar educación tanto al profesional de la salud o al miembro de la comunidad que está allá al otro lado de la pantalla que está en el sitio remoto como al paciente hay estudios españoles bien interesantes de la universidad de Alcalá que ha mostrado esto cuando las personas entienden lo que les está pasando los beneficios clínicos aumentan y aumentan de una manera significativa estamos hablando de un 55% en algunas cohortes 55% el 80% de las personas encuestadas de acuerdo con ese estudio de formigós que les mostré al inicio de la presentación también en la universidad de Alcalá el 80% consideraban que era fundamental brindar mayor información a los pacientes durante los eventos de atención para mejorar la calidad de la atención sanitaria la calidad de la atención en salud esto nos lleva a una propuesta es una propuesta que hago yo también en auditorios médicos y que considero digamos relevante que se pudiera hacer y es prescribir información usted va a una consulta y a usted le prescriben el omeprazol mire es que usted lo que tiene es una gastritis una cosa tómese una pepita de omeprazol en ayunas todos los días y listo usted no sabe que es el omeprazol usted no sabe que va a hacer sobre su organismo el omeprazol que efectos adversos le va a traer no tiene ni idea no tiene ni idea así mismo no entiende no entiende que le puede pasar si se lo toma o que le puede pasar si no se lo toma no lo entiende y muchas veces a uno se le pasa por la cabeza ni siquiera digamos preguntar o quererlo o quererlo entender uno debería estar uno como médico uno como profesional de la salud debería estar prescribiendo información no solamente dando la información en el momento del encuentro sino prescribiéndola y eso devuelve al profesional uno de sus mayores roles básicamente suministrar y orientar al paciente educarlo suministrar información y educar al paciente porque es que todas estas tecnologías ya lo veíamos están eliminando el fenómeno de agencia lo están eliminando entonces entonces el rol del médico o el rol del profesional de la salud cada vez más va a orientarse hacia esta parte de la atención que los pacientes de la información la van a tener surge el problema de la confiabilidad de la información y es un problema real y es un problema actual y es un problema que no se va a solucionar probablemente en un buen tiempo para esto ha habido pues varios abordajes algunos de esos han sido por ejemplo consultar información de sitios reconocidos y son los sitios pues básicamente que tienen sellos de acreditación entonces ustedes ustedes deben saber que hay unos mecanismos digamos hay unos sellos de acreditación de calidad de páginas web en salud específicamente en salud uno de esos es el home code otro de esos es la web médica acreditada otro de esos es el WMC entonces ustedes van a un sitio a un recurso informativo en salud y ven que ese sitio tiene alguno de estos sellos de calidad por lo menos pueden tener la garantía de que ese sitio estuvo digamos se le hizo algún tipo de auditoría por parte de pares expertos en información de salud esto no resuelve el problema pero esperemos que lo que lo que lo que lo esté minimizando eso no se ha medido todavía será interesante medir que 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 se esté minimizando en alguna medida partiendo de todo lo que hemos dicho entonces podría uno generar esta ecuación ecuación muy sencilla pero fíjense ustedes el valor de esta ecuación si sabemos que la fuente más confiada de información es el médico o el profesional de la salud pero la fuente más consultada de información es internet entonces realmente lo que se lo que se pretende es devolver ese rol de educador al profesional de la salud y eso es medicina punto cero y eso es medicina centrada en el paciente salud centrada en el paciente que finalmente es el objetivo de todos los sistemas de salud del mundo salud centrada en el usuario centrada en el paciente y yo creo que en este punto hemos subvalorado el poder que el uso de estas tecnologías tienen en salud definitivamente lo hemos subvalorado imagínense usted lo que podría hacer uno en términos de salud pública a un costo bajísimo y con unos recursos digamos bajísimos también unos requerimientos muy bajos pero no solamente a nivel de prevención y de salud pública sino también a nivel de mercadeo a nivel de comunicaciones ahorita precisamente estamos trabajando estoy trabajando con un buen amigo mío colombiano que trabaja en el centro de innovación global de la universidad de Toronto en el establecimiento de una estrategia de uso de medios sociales para instituciones de salud y es básicamente porque es que con estas herramientas usted puede impactar la salud pública son herramientas de impacto sobre la salud pública inmediatas inmediatas y esto es algo digamos sin precedentes en medicina fíjense usted lo que podría hacer uno con cosas sencillas y acá quiero hacer también otro paréntesis este es un estudio de la revista médica británica que es una de las revistas más importantes de medicina del mundo en el 2008 salió publicado cómo usted puede contagiar felicidad contagiar felicidad cómo simplemente siendo feliz al lado de las personas simplemente siendo feliz al lado de las personas fíjense ustedes en una muestra de casi 5 mil personas aplicando una escala digamos de validación del grado de felicidad las conclusiones a las que llegaron la felicidad de las personas depende de la felicidad de las otras personas con las que ellas están conectadas esto provee una justificación ulterior para ver la felicidad como un fenómeno colectivo y un fenómeno sanitario sencillo sencillo de felicidad a través de una red social y le va a mejorar la calidad de vida al resto al resto de las personas que con usted estén conectadas lo bueno es que todos los canales ya están ya están provistos ahorita vamos en salud 2.0 pero va a llegar salud 3.0 seguramente va a llegar salud 4.0 y las posibilidades son infinitas yo pienso que son ilimitadas a donde se quiere llegar finalmente básicamente a podernos alejar del modelo tradicional de la medicina hospitalaria podernos enfocar mediante el uso de estas tecnologías en promover la salud proveer atención de salud allá en el hogar de las personas en donde están las personas en donde necesitan estar saludables las personas y obviamente poder empoderar y emancipar a esos usuarios que nosotros en medicina llamamos pacientes esto esto es esto es esto es una frase que me pareció interesante y se las muestro a los médicos en congresos médicos porque con mucha frecuencia se encuentra uno que que hay un temor digamos generalizado al uso de estas tecnologías digamos la resistencia al cambio es una cosa es una cosa tremenda y la vivimos en las instituciones hospitalarias todos los días obviamente la función de la utilización de estas tecnologías no es la de reemplazar los profesionales sino de potenciarlos pero obviamente hay que saberlas utilizar y hay que utilizarlas de manera que esto pues es una invitación a los profesionales de la salud o a las personas que se involucren en el sector salud acoplarse a la nueva economía que es la economía social eso es lo que tenía para contarles y tengo dos invitaciones dos invitaciones para ustedes en este momento estamos haciendo un estudio queremos queremos evaluar un dispositivo de teleconsulta móvil ahí hay uno de los de los visores del prototipo y el caso de estudio que estamos utilizando en este momento es un caso de estudio que es de importancia sobre la salud pública acá en nuestro país que es el caso de la salud sexual y reproductiva fíjense ustedes y estos son los datos oficiales de este país en este país el 20% de las adolescentes estaba embarazada 11% se han contagiado o se contagian todos los años con una infección de transmisión sexual y fíjense ustedes casi el 45% de las adolescentes que han estado embarazadas se han practicado por lo menos un aborto y eso constituye la tercera causa de muerte materna nosotros acá en Colombia sustentamos un vergonzoso segundo lugar en cuanto a tasa de embarazos no deseados en todo el mundo después de Brasil y lo que queremos ver básicamente es si una estrategia de teleconsulta a través de móviles digamos pudiera producir algún efecto algún efecto algún tipo de impacto sobre la mejoría de los indicadores en salud sexual y reproductiva entonces esto es una cosa que está abierta a todo el mundo la idea es que entran a la página que está en la parte superior de la diapositiva ahí ustedes ven de qué se trata bien el estudio cuáles son los criterios de selección si los cumplen y están interesados en participar participan o si consideran que hay alguna persona que ustedes conocen que pudiera estar interesada en esto sobre todo ahora en la época de vacaciones que es cuando se disparan las tasas de infecciones de transmisión sexual por lo menos entre población colegial y universitaria pues lo quieren usar pues simplemente entran ahí y lo pueden usar la idea es que llenan una encuesta corta con eso pueden descargar y usar el sistema de teleconsulta móvil van a tener consulta con expertos con especialistas gratuita durante el periodo del estudio y al final simplemente responden otra encuesta corta para nosotros saber cómo percibieron en eso y la segunda invitación estamos en este momento con el ministerio de la protección social modelando o tratando de establecer las bases para el sistema de formación continuo de los profesionales de la salud entonces básicamente tratando de regular la necesidad de que los profesionales de la salud permanezcan actualizados entonces si un cirujano se dice competente para hacer una cirugía laparoscópica que lo tenga que demostrar a través de un proceso que sea digamos validado y controlado digamos por un ente central que tengan que estar actualizándose y que tengan que estar actualizados para seguir obviamente atendiendo a las personas y para eso vamos a empezar haciendo una encuesta entonces esa encuesta no está todavía disponible pero lo va a estar próximamente entonces si a alguien le interesa participar pues sígame en Twitter ahí estamos pues publicando ese tipo de cosas y otras cosas que pueden ser de interés que estamos haciendo o escríbanme al correo electrónico y miramos a ver cómo pues cómo los podemos involucrar bueno eso es lo que quería contarles no sé si hay si hay preguntas y muchas gracias pues agradecerle al doctor su presencia haber aceptado la invitación amablemente a contarnos este aspecto que por lo menos por el corto research que se logró hacer en el país tiene muy pocos representantes que trabajen de forma seria en ello entonces pues nada abrimos el espacio buenas tardes quisiera saber qué implicaciones considera usted que eso tendría en el modelo educativo que tenemos planteado actualmente en Colombia y qué tan viable que al corto plazo eso se puede implementar en Colombia porque pues si nos toma 17 años implementar el uso de un medicamento cuánto tiempo nos sumaría implementar algo como eso que es pues que se ve como tan prometedor en realidad esto se está implementando ya digamos que nosotros tenemos tenemos varias experiencias muy gratificantes con relación a esto en el tema por ejemplo de educación virtual empezamos a empezamos a trabajarlo en el año 2004 fuimos de hecho hasta donde sabemos nosotros el primer país y la primera institución en Latinoamérica que montó digamos un centro de formación virtual en ciencias de la salud y lo hicimos y lo hicimos la misma pregunta me la hacían a mí en ese entonces y en ese entonces era mucho más difícil de responder porque en ese entonces la tasa la penetración de internet en Colombia era de cero era cero digamos la tasa de penetración en Colombia era de cero punto ochenta y pico por ciento de acuerdo con por lo menos de acuerdo con cifras de la de la internet world stat era cero punto ochenta y pico entonces decían pero eso que impacto va a generar si la gente simplemente no va a poder no va a poder intervenir porque la tasa de penetración es tan pobre y esa misma pregunta nos la siguieron haciendo sobre todo en congresos médicos muchas veces eso nos nos llevó nos motivó a hacer un estudio que lo publicamos en la revista Panamericana de Salud Pública el año pasado que fue un estudio básicamente lo que queríamos medir era qué tanto acceso y qué tanta digamos y qué tanto grado de utilización de este tipo de tecnologías tenían los profesionales de sector salud y ustedes lo pueden bajar de internet esta gratis revista Panamericana de Salud Pública no me acuerdo cómo es el título exacto pero es trabajadores del sector salud y uso de tecnologías en Colombia o algo así y básicamente nos dimos cuenta que el grado de familiaridad era alto de que a pesar de que las conexiones de conectividad del país eran tan bajas cuando uno hacía el análisis discriminado en sector salud aumentaba de manera sustancial y eso fue aumentando total que hoy digamos hemos capacitado a más de 25 mil personas en todo el continente no solamente en Colombia sino principalmente en el resto de los países de Latinoamérica con Doctor Chat por ejemplo Doctor Chat es una plataforma de teleconsulta que inicialmente estaba basada en la web que montamos nosotros y eso fue como en el año 2005-2006 empezamos como les comentaba durante la conferencia empezamos atendiendo a una o dos personas a la semana ¿cómo llegaban? nunca hemos sabido cómo llegan esas personas a Doctor Chat de pronto a través de este tipo de conferencias sea una vía pero no creo que sea la principal vía a través de la cual llega hoy en día estamos atendiendo a miles de personas digamos a través de la web y fíjense ustedes que son cosas que venimos nosotros haciendo que empezaron de pronto de una manera muy tímida y que han venido creciendo y que han venido creciendo y que llevamos haciendo ya desde hace pues varios años acá en Colombia en el contexto nuestro y con los recursos nuestros cosas muchas veces que no se han hecho en otras partes del mundo por ejemplo las clínicas virtuales otro ejemplo claro de eso entonces tenemos unas clínicas virtuales en diferentes temas para atender pacientes de diferentes temas y nos consulta gente a la que se le dificultaría mucho por ejemplo pacientes anticoagulados pacientes que tienen una condición que los obliga a tomar drogas anticoagulantes entonces son pacientes que en su sitio de residencia no tienen un acceso fácil a poderse monitorear a poderse controlar esas cifras de anticoagulación no hay un sitio digamos accesible donde se puedan medir los laboratorios que se necesitan el INR el PT el PTT en fin acuden a nuestra clínica y se les ayuda digamos a controlar su estado de anticoagulación tenemos asimismo clínicas prevención del tromboembolismo y embolismo sistémico en obesidad en hipertensión el centro de telesalud ya les comenté algo de eso es decir son cosas que en realidad vienen funcionando ya desde hace un tiempo pero obviamente toca seguir innovando y pues toca seguir digamos seguir estando expectantes a lo que viene para ver cómo se puede utilizar y cómo se puede usar para beneficio de la salud de las personas ¿qué hubo José? bueno mi pregunta es yo la repetí en el conferencista pasado sobre las historias clínicas electrónicas yo creo que es donde más dinero está entrando en general la informática médica en historias clínicas electrónicas y hace 10 como unos 5 años el dilema estaba si cada hospital hacía su historia clínica electrónica si compraban una historia clínica electrónica alguien más ¿ha estado qué? perdón el dilema era si cada hospital hacía su historia clínica electrónica como la Santa Fe si compraban la historia clínica alguien más o si esperaban que por ejemplo hubiera historias clínicas en la red que la gente popular como usted lo mencionó hace poquito Google Health estaba funcionando pero ya no va a funcionar le dijeron a todos sus usuarios que tenían 2 años para retirar los datos mi pregunta es ¿qué cree usted que va a pasar con esas historias clínicas en la red? que es donde hay mucho más dinero ¿se van a acabar o qué pasará? mi perspectiva con relación con relación a ese punto y yo tengo es decir y es una perspectiva que ahora casi que la puedo asegurar porque ahora tiene un sustento legal hace poco para los que no son miembros del sector salud hace muy poco hace unos meses se causó una nueva ley la ley de la reforma a la salud una nueva reforma a la salud aquí en este país es la ley 1438 de este año esa ley incluye muchos aspectos afortunadamente uno de esos aspectos que incluye es la historia clínica electrónica digamos que en el tema de historia clínica electrónica yo pienso yo pienso que 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 vamos en realidad muy atrasados debimos haber estado debimos estar pensando en eso desde hace muchos años muchos años atrás si ustedes se fijan si ustedes se fijan que ha pasado en términos de de legislación en términos de políticas en salud electrónica o que tocan de alguna manera la salud electrónica en este país entonces que ha pasado en el 2006 sale una resolución la 1448 que es la resolución que digamos que que establece la necesidad de implementar telemedicina entonces se empieza a pensar en telemedicina por lo menos se reglamenta y fuimos el primer país en reglamentarla de hecho no el primer país en empezar a trabajarla en la región pero si el primer país en implementar la legislación luego la ley 1122 que establecía un porcentaje de la unidad por capitación de la UPC para el desarrollo de la telemedicina eso ni se ha vigilado ni se ha cumplido luego el plan nacional de TICS 2008 plan nacional de TICS y fíjense ustedes en el plan nacional de TICS es la política de uso de tecnologías informáticas acá en este país es parte hace parte del plan nacional de desarrollo y ese plan nacional de TICS tiene cuatro cuatro ejes uno de esos ejes es el eje salud y dentro de esos ejes y dentro de ese eje salud se definen ocho prioridades uno se pone a pensar qué es lo es decir si uno piensa en términos de sistemas de información de salud cuál es el epicentro de los sistemas de información de salud de dónde parte todo de la historia clínica electrónica y esas ocho prioridades definidas por el plan nacional de TICS no incluyen el desarrollo de la historia clínica electrónica no la incluyen incluyen el CISPRO muy importante la telemedicina muy importante el e-learning muy importante la legislación cosas muy importantes pero una de las cosas que no debieron haberse quedado por fuera desde mi punto de vista tuvo que haber sido la historia clínica electrónica se empezó a trabajar después en una normatividad porque en este momento la normatividad de historia clínica es la misma de 1995 es la ley 1995 de 1995 que regula la historia clínica se empezó a trabajar en una historia clínica electrónica ya desde hace muchos años hace por lo menos unos 4 o 5 años y no se ha causado todavía ahora a la luz de esta nueva ley esperemos que se cause lo que pasa es que desde mi punto de vista las metas que se plantea la ley no son reales porque dicen que historia clínica electrónica debería estar implementada 100% en las instituciones acá del país para el 2013 para el 2013 miremos que ha pasado en el resto de los países por un momento y no me quiero alargar mucho en esto solamente hacer un análisis somero de cosas que han pasado Connecting for Health el proyecto de digitalización de registros clínicos más grande del mundo y no solamente más grande del mundo sino el proyecto de tecnologías más grande en la historia del mundo un presupuesto de 12 billones de libras esterlinas 12 billones de libras esterlinas para informatizar registros clínicos en una década se han gastado 18 billones de libras esterlinas y los plazos no se han cumplido y hay proyecciones de que se van a gastar 30 billones de libras esterlinas y que si les va bien para el 2022 la historia clínica está es decir se cuenta con historia clínica universal en todo el territorio del Reino Unido miremos el caso de los Estados Unidos los Estados Unidos después de que hacen un análisis de digamos de costo efectividad potencial de los registros clínicos en donde se dan cuenta de que en un sistema de salud tan ineficiente como es el actual sistema de salud estadounidense con un gasto con un gasto del producto interno bruto en salud que está por el orden del 15% gigantesco y solamente alcanza a cubrir si acaso el 70% de la población y de acuerdo con cifras oficiales el 70% de la población cuando cuando hicieron los cálculos que mostraban que podían ahorrarse año tras año entre 5 y 10% entre un 5 y un 10% del total del gasto en salud en relación porcentual al producto interno bruto entonces 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 el gobierno Bush dijo hay que montar historia clínica electrónica a pesar de que en los Estados Unidos se venía hablando de eso desde inicios de la década de los 90 había salido un publicable de inicios de la década de los 90 que hablaba de la sistematización de registros clínicos pero bueno dicen eso fue en el 2004 al 2014 de aquí a 10 años tenemos que tener informatizado una historia clínica universal acá en los Estados Unidos 100 millones de dólares 100 millones fíjense eso contra 12 billones de libras esterlinas es una cifra irrisoria y no lo han logrado tanto así que les tocó sacar a código abierto el Vista el Vista el Vista es el World Vista es es la historia clínica de la agencia de veteranos de los Estados Unidos una historia clínica muy robusta que ha recibido muchos premios de gran reconocimiento digamos por precisamente por los impactos que ha generado abrieron el código lo abrieron buenísimo la embarrada de eso es que está hecho en un lenguaje de programación que nadie sabe que nadie sabe utilizar pero ahí está abierto entonces entonces decirnos o sea por lo menos yo pienso que se va a disparar la digitalización de registros clínicos pero pienso que no se debe disparar sino hasta que haya unas políticas establecidas a nivel nacional para que eso pueda ocurrir porque es que lo que está pasando en este momento es que las instituciones que tienen plata o que por alguna razón deciden informatizarse lo hacen sin la información suficiente para poder tomar decisiones con relación a esa informatización entonces cuando usted va a ver cuando usted va a ver no están acoplados a estándares no se pueden interconectar no tienen módulos que deberían tener y no se les puede hacer y usted queda sujeto a proveedor usted queda sujeto a un proveedor de tal manera que yo pienso que indefectiblemente se va a disparar pienso que que el país el gobierno debe tener cuidado en que no se vaya a disparar antes de que se creen políticas y pienso que es completamente no factible la meta que se trazaron pero el hecho de que esté consignado en la ley de la reforma es un hecho muy importante para este país yo tengo dos preguntas la primera es existe alguna asociación alguna comunidad parecida a Patients Like Me que sea de trastorno a una comunidad de pacientes que sea de trastorno bipolar específicamente debe haber no se no se Patients Like Me tiene 15 15 grupos y en este momento hasta donde yo sé solamente incluye 15 grupos tocaría buscar yo buscaría primero en Patients Like Me que es de lejos la comunidad más representativa a nivel mundial el problema pues es que es una comunidad digamos en inglés angloparlante pero debe haber y la razón por la que digo que debe haber es porque el trastorno afectivo bipolar la carga de morbimortalidad y nosotros también participamos en un estudio en la encuesta nacional de salud mental hace unos años acá en Colombia en donde se caracterizaron las enfermedades psiquiátricas y nos dimos cuenta de que de lejos los trastornos psiquiátricos más prevalentes en nuestra población son los trastornos depresivos y entre los trastornos depresivos después de la depresión mayor el trastorno afectivo bipolar y esas son cifras que son consistentes a nivel mundial es casi que igualito cuando uno ve las cifras de los Estados Unidos de hecho el trastorno afectivo bipolar el litio que mostramos ahora es uno de los medicamentos que sirven para que se usen en el tratamiento de trastorno afectivo bipolar entonces no sabría ni podría recomendar digamos un grupo específico en esa enfermedad pero por las cifras yo me imagino que debe haber y debe estar muy poblado la otra pregunta es tú hablaste como de un como de un posible facebook de la salud como un health book eso es una idea que ya está siendo desarrollada o es una idea hipotética no eso está en mi cabeza eso no o sea no hay nadie que la esté desarrollando en este momento hasta donde yo sé no hasta donde yo sé no ha habido iniciativas importantes como por ejemplo los los PHR los PHR son los personal health records que son la historia clínica personal como por ejemplo google health que es el que les mostré pero fíjense que se están encerrando entonces es 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 desafortunado en realidad o sea yo pienso yo pienso que si bien es cierto la adopción seguramente no ha sido la que ellos esperaban la será en algún momento porque es que allá en los Estados Unidos allá en los en los Estados Unidos ya hay experiencias interesantes con google health y con instituciones grandes google health utilizado por personas pacientes por ejemplo que van a la por ejemplo con Cleveland Clinic la clínica de Cleveland es una de las clínicas que tienen que tienen convenio o que lo tenían con google para la utilización de google health entonces las personas alimentaban su historial de salud y eso estaba interconectado con los registros clínicos de Cleveland y sé que y sé que no es el único caso entonces entonces pues es algo parecido al health book podría ser orientado hacia los PHR los PHR pero pues triste que se estén encerrando ¿no? hace aproximadamente dos años yo hice un trabajo pues muy similar así con redes sociales con la Secretaría de Salud Pública en Cali era para la prevención de cáncer de cervix y era reunir mujeres y estar pendiente de ellas y hacer más o menos como un chat y una consulta cuando inicié el proyecto el departamento de epidemiología y demás estaban muy interesados a medida que fue creciendo y dejó de ser un piloto y fue tomando fuerza me reuní con el Secretario de Educación de Salud allá en Cali y ¿qué pasó? muy interesante todo muy bien pero empezaron como a echar al saco roto el proyecto hasta que finalmente quedó congelado yo por qué lado lo veo el proyecto es muy interesante y ese tipo de salud informática y salud web 2.0 es el futuro y indudablemente hacia allá dirección a todo pero así como decías el paciente salta a la gente también eso no es solo saltar a la gente sino saltar también a grandes laboratorios grandes industrias gobiernos intereses que hay detrás de la medicina entonces ¿cómo enfrentar eso? o ¿qué se le dice a esos agentes que van a ir siempre en contra de ellos y van a tumbar seguramente el health book etcétera etcétera y cualquier red social que se cree ante eso? Sí es cierto y no hay una forma digamos en realidad en la que eso haya podido solucionarse Internet debe permanecer irrestricto pero yo pienso que así como así como se ha hecho en otro tipo de políticas de salud en países desarrollados la información de salud no debería es decir debería estar vigilada la información de salud debería estar regular eso es un problema y uno lo ve en el consultorio para los que estamos también atendiendo pacientes en la parte en la parte distencial uno lo ve todos los días la persona y esos son los que llegan ¿cuántos habrá que no llegan y leyeron en algún sitio que el litio era bueno para su enfermedad y empezaron a tomar litio como se les ocurrió ¿sí? los que llegan completamente ilustrados y cuando uno se da cuenta es que la mayoría están completamente desinformados ¿cómo se diría eso? antiinformados están informados pero con datos erróneos ¿sí? con cosas erróneas entonces yo pienso que la información haciendo la claridad que internet debe continuar siendo irrestricto yo soy yo soy digamos entre otras cosas fanático de los aplicativos en código abierto y los utilizo muchísimo en las aplicaciones cada vez que se puede las aplicaciones que hacemos pero haciendo esa claridad pienso que el manejo de la información en salud necesita una regulación y pienso que esa sería una medida efectiva eso debería estar observado eso debería estar vigilado y debería estar regulado ¿qué se puede hacer en este momento? entre las cosas que se pueden hacer lo que les comentaba en la conferencia por un lado obviamente concientizar a los médicos concientizar a los prestadores de servicios de salud de su rol de su rol principal o de uno de sus roles principales que es orientar y educar dirigir a la persona dirigirla para que esa persona tenga su información suficiente y tenga la capacidad y las habilidades para poder buscar información de una manera correcta de una manera correcta como por ejemplo instituciones serias instituciones serias entonces uno sabe que la información que lee en el CDC de Atlanta en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta es información en la que uno puede confiar en la Medio Clinic es información que uno puede confiar la información de Doctor Chat de los aplicativos que nosotros hacemos con conocimiento de causa les digo que es información en la que se puede confiar los sitios web acreditados estarse fijando de que la información que uno esté revisando tenga por lo menos un sello de acreditación que eso no le garantiza a uno en un ciento por ciento nada pero por lo menos es digamos es una garantía de que esa información que fue revisada pero sí pero es complicado bueno pues agradecerle nuevamente a José Ignacio por su presencia habernos traído entonces